¿Qué es la insurrección del 4 de febrero? ¿Qué es la insurrección del 4 de febrero? Sigue siendo y no dejará de ser el instrumento de pequeñas camarillas políticas y de privilegiados grupos económicos. Así comenzamos nosotros la caracterización del momento en el que vamos a insurgir por las armas. Esa situación, sigo leyendo, que viene repitiéndose y no dejará de repetirse porque los sistemas políticos se perpetúan a través de su reproducción, solo sería vencida, solo sería rota con una insurgencia de pueblo que, en la culminación de una intensa crisis nacional, tome el poder desde el barrio hasta la nación e instaure órganos que rindan cuenta directa a la masa. La relación entre la masa y los órganos del poder constituye la clave para la instauración y conservación sin degeneraciones ni engaños de un régimen donde el pueblo en todo momento sea la fuerza dirigente. Esto era en diciembre de 1991. La insurgencia ocurrió, la ruptura histórica, como decía Douglas Bravo, Douglas hablaba de la ruptura creadora. La ruptura creadora ocurrió y aquí estamos nosotros, dándole vida a un nuevo sistema político, a un nuevo sistema económico, social, a una nueva constitución donde cada día, y ahí está la razón fundamental de esta batalla. La burguesía venezolana quiere retomar el poder para ellos, para volver a regodearse, como aquí decimos en el 91, para que esas camarillas políticas se instalen en el poder político y le entreguen el poder económico a la burguesía y sus privilegios, al imperio y su dominación. Eso no va a ocurrir, porque aquí está en marcha una verdadera revolución popular, una verdadera revolución social. Y de eso se trata pues muchachos, esta nueva batalla para que los he convocado, para la que los he convocado. Ahora en diciembre, con toda nuestra fuerza, fortalezcamos el espíritu en la reflexión de diciembre, en el recogimiento entre los amigos y la familia, y arranquemos al galope el año 2009, para que en enero demos un ejemplo de cómo se batalla, de cómo batalla el pueblo, de cómo la juventud batalla, con amor, con alegría, con precisión estratégica, con eficacia táctica, vamos a dar la batalla perfecta y en febrero celebraremos los 20 años del inicio de esta revolución. Conmemoraremos los 20 años del caracazo, conmemoraremos los 17 años del 4 de febrero, y conmemoraremos los 10 años del inicio del segundo periodo de la revolución, y daremos inicio al tercer periodo 2009-2019 con el triunfo del sí de manera aplastante en el referéndum nacional por la enmienda constitucional. Bueno, para esa batalla vamos a jurar, juremos pues, voy a tomarles el juramento para que se constituyan en el Frente Nacional de la Juventud y los Estudiantes, con un comando nacional, comandos en cada estado, en cada región, llamemos a todos los jóvenes a dar esta gran batalla, sin sectarismo, a los jóvenes de los partidos socialistas, comunistas, a los jóvenes estudiantes de los liceos, de las universidades, a los jóvenes deportistas, a los jóvenes soñadores, a los creadores, a los cantores, a los folcloristas, a los naturistas, a los ecologistas, a todos, trabajadores, jóvenes y estudiantes, repitan conmigo muchachos, muchachas, muchachadas de la patria, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor, juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, que no daré reposo a mi alma, como militante activo, del Frente Nacional, de la Juventud y los Estudiantes, por la enmienda constitucional, por el sí, por Bolívar, por el socialismo, por la patria, por el futuro, por la vida, lo juro, hasta la victoria siempre, patria, socialismo, vencerémos muchachos, vencerémos muchachas, que Dios los bendiga, que viva la juventud, que viven los estudiantes. Es un presidente bueno, por eso se quedará. Sabes donde va.